No, Liz, yo creo que el año 2024 va a ser muy complicado en el tema fiscal. Si bien el gobierno, el ministro y el presidente están tratando de arreglar todo el tema fiscal, usted ya lo ha dicho, yo creo que la mayor preocupación va a ser justamente cómo se cierra ese hueco. Porque en las necesidades de financiamiento que también están publicadas en la proforma, se habla alrededor de 11 mil millones de dólares, eso sin contabilizar los 3 mil 500 millones de dólares de atrasos. Entonces, eso significa que todas las reformas fiscales que en este momento van a pasar, el aumento del IVA, el tema del ISD, todos los aportes de ciertos sectores económicos, lo que nos van a ayudar es básicamente a ir arreglando y de alguna manera ir cerrando un poquito el hueco, pero eso no significa que vamos a tener más recursos económicos para poder reactivar la economía. ¿Usted cree que será viable conseguir esta meta que ha venido quedando pospuesta? Es difícil, Liz, porque efectivamente creo que eso pasó también con la anterior proforma, que se sobreestimaron los ingresos y después tuvimos muchos problemas, y el déficit con el que cerró el presidente Lazo fue de más de 5 mil millones de dólares. Entonces, yo creo que transparentar las cifras y hacer una proforma lo más cercana a la realidad es mucho mejor. Yo entiendo la necesidad de poder monetizar, entiendo la necesidad de obtener esos recursos, pero lamentablemente si vamos tratando de ajustar la proforma para que nos cuadre, para que en la asamblea no tengamos tanto problema y ver cómo podemos ir sacando, es muy complicado. Por otro lado, si bien hay esos temas, eso debería de alguna manera también estar invertido, ver cómo se puede, como yo digo, reactivar la economía a través del plan anual de inversiones. Pero vemos también que el plan anual de inversiones en esta proforma es de aproximadamente 1.700 millones de dólares. Eso nuevamente, ok, quiero monetizar, quiero tener esto, pero tengo que invertir para poder reactivar la economía, el sector productivo, y no lo estamos viendo eso. Entonces, lamentablemente creo que todavía hay unos, no sé, unos huecos, unos vacíos, unas inconsistencias que se tendrá que ir viendo y analizando en función del debate, que también se vaya generando en la Asamblea Nacional de la proforma. Ahora, eso para usted luce una meta complicada, se proyecta así. Ahora, ¿qué tan viable o tan difícil será llegar también a la meta en base al petróleo, este ingreso permanente? Se establece un precio del petróleo de 66 dólares, se proyecta también a dar paso a concesiones petroleras, y a través de eso pues recabar más o menos 2.000 millones de dólares. Se reconoce que a partir ya del segundo semestre del año bajará esa producción del ITT, va a haber una reducción importante también de ese dinero. Sí, pero ahí hay una cosa súper importante, Liz, que tenemos que analizar. Todo el tema de la producción petrolera, y a qué me refiero con la producción petrolera, el Ministerio de Economía y Finanzas le debe aproximadamente 1.900 millones de dólares a Petroecuador, por este tema de las facilidades de liquidez que es permitido en la ley. ¿Qué quiero decir con eso? Como el Ministerio de Finanzas necesitaba recursos, utilizó lo de Petroecuador para poder, ¿no es cierto?, cubrir algunas necesidades fiscales. Pero el problema es que esos recursos que no tiene Petroecuador no los puede invertir para mejorar los temas de producción. Entonces, no solamente es un tema de precio del petróleo, que esperemos que sea así de optimista, 66, 67 dólares más o menos por barril, pero el problema también es que la producción petrolera ha ido bajando continuamente. Si bien también por los elevados precios del petróleo internacionales tenemos que gastar más en lo que es subsidios, y ahí se metea entre la producción y lo que exportamos y lo que tenemos que importar y el consumo interno, yo creo que uno de los temas indispensables también es ver cómo vamos realmente a recuperar esa producción petrolera. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Católica, estamos haciendo unos análisis interesantes, conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Económicas, de cómo se puede pensar en una economía post-extractivista, pensar en cuáles son los lineamientos de política pública importante. Creemos que desde la academia llevar un debate serio de cuáles son esas prioridades, incluso para esta proforma, ok, tengo menos presupuesto en un lado, pero en dónde tengo que invertir más, cómo voy recuperando ese tema, es súper importante. Liz, el INEG ha publicado a finales de diciembre pobreza aumentó, la extrema pobreza aumentó, solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos un empleo formal, que es exactamente el mismo dato que en el año 2012. Quiere decir que estructuralmente la economía no la hemos cambiado, y un instrumento indispensable para hacer esto es la proforma del Estado, porque al estar en una economía dolarizada, la política monetaria, si bien la tiene el Banco Central, no puede ser tan activa como es la política fiscal. Entonces necesitamos de alguna manera apoyar a la reactivación, que ojo, yo no creo que vamos a poder hacer en este año 2024, porque este año 2024 el Ministerio y el Presidente tienen que tratar de estabilizar la economía, pero tenemos que sentar las bases para que en el 2025, 2026, el tema de la estructuración y la recomposición de las finanzas públicas no sea un tema de gobierno, sino no realmente un tema del Estado, sino que cada gobierno va a venir a refundar el Ecuador, que es lo que nos está generando problemas en este momento también. Y algo que ya critican algunas bancadas en la Asamblea en torno a esta proforma es lo que hizo el Presidente antes de remitirla, y es firmar este decreto a través del cual establece que estos ingresos permanentes, por ejemplo, de salud, de educación, justicia, hasta seguridad, puedan ser financiados con ingresos no permanentes. ¿Una medida acertada o más bien que cabe sí para el análisis y discusión? Yo, Liz, creo que realmente el Ministerio de Finanzas está haciendo un esfuerzo muy importante para tratar de consolidar la proforma en base a lo que tiene el Presidente también, y como digo, lamentablemente el gobierno pasado dejó una situación fiscal dramática, catastrófica, nunca se preocupó en dejar unas finanzas públicas saneadas. El mismo Ministro Arosemena en su momento dijo, no necesitamos financiamiento, ya estamos haciendo las cosas bien, ya estamos viendo la consecuencia. Entonces, lo que quiero decir es que tener, por así decirlo, estos meses, tratar de quitar o tratar de exonerar esa regla puede ser importante para lo que acabo de decir hace un momento, tratar de consolidar el tema fiscal en este año 2024, tratar de sentar las bases para una recuperación, pensar en la reactivación económica en un 2025, porque este año 2024, de acuerdo a las estimaciones de la Cepal, el Ecuador va a tener el peor crecimiento en toda Latinoamérica. Vamos a tener solamente un crecimiento de alrededor del 0,7%, ojalá no sea negativo. Entonces, necesitamos tratar de recuperar la reactivación económica lo más urgente posible en este año, y para el plantar, sobre todo, para el 2025. Pero, pese a este escenario complicado, economista, ayer decía el Ministro de Finanzas en este espacio, que 9 de cada 10 dólares de esta proforma van a ir destinados a lo social, a seguridad, salud, educación, justicia, para financiar eso, también que se está cumpliendo con esa disposición legal de incrementar el 0,5% en estos rubros, y que esto sí se da dentro de esta proforma, que se está cumpliendo con eso. Bueno, ahí sí no podrían hacer nada, porque como usted acaba de decir, es una disposición constitucional, y ahí sí, si es que no lo cumplirían, tendrían un problema serio de estar incumpliendo la ley. Pero, de todas maneras, ojalá, con este nuevo incremento del IVA, que ya va a pasar 13, 14 o 15, dependerá ya cómo las autoridades definan, esos recursos también se han invertido en seguridad, porque hemos visto que hay algunos rubros en seguridad que han bajado en esta proforma, porque están esperando justamente este incremento del IVA, y que realmente lo que es en salud y educación, sea en inversión, en inversión no solamente, quiero decir, en gasto corriente, sino recuperar las escuelas, recuperar los hospitales, ayudar a la gente que realmente pueda utilizar los servicios públicos. En este momento, la salud está a menos, no tenemos insumos, las escuelas se están deteriorando, con todo esto de las lluvias, incluso muchísimo más. Entonces, incluso, Liz, para tratar de arreglar el problema estructural de seguridad que vivimos en el Ecuador, es necesario recuperar los temas de educación, que la presencia del Estado esté en esas zonas donde lamentablemente ya no está, y eso es a través de educación, salud y seguridad, que son los rubros más importantes que tenemos como Estado. Bueno, usted ya lo mencionaba, no se está incluyendo en esta proforma ese incremento del IVA, sea al 13 o al 15%, ni tampoco esas contribuciones especiales aprobadas por la ley para financiar el conflicto armado interno, pero tampoco se está incluyendo algo que está, dice el ministro de Economía y Alisto, y tiene que ver con los subsidios a combustibles, donde ha dicho que no van a afectar a los más necesitados, tampoco quizás el pedir esta ampliación para que no deje de operar la extracción en el ITT. Son temas que no están contemplados ahí, pero que también pueden llegar a sumar en este 2024, que van a llegar a sumar. Sí, efectivamente, cuando el ministerio tiene que hacer la proforma, tiene que hacer en base a las leyes y a la normativa vigente. Entonces, como en este momento no tenemos un decreto de tema de focalización de subsidios, tampoco tenemos el tema ya específicamente del IVA, entonces por eso no está contemplado en la proforma. La justificación del ministerio, y que entiendo que es la correcta, es una vez que eso ya esté publicado y realmente esté oficializado, pues ya en la ejecución del presupuesto se irán tomando en cuenta esos rubros. Pero nuevamente, Liz, no creo que es solamente ir tapando, ir conversando, ir tratando de cerrar el hueco de la proforma o qué está pasando con el tema de las finanzas. Necesitamos reactivar la economía, necesitamos tener un debate serio desde la sociedad, necesitamos proponer realmente políticas públicas desde la academia, desde la sociedad civil, que nos permitan que esta proforma no sea un instrumento más y un tema de cumplir y después de estar sufriendo cómo va a llegar ese financiamiento, voy o no a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario, qué va a pasar con esos temas, qué disposiciones me van a poner, sino realmente tener una política de estado de recuperación económica, que es lo que necesitamos en este momento en el país. ¡Gracias!